Como rosa que pierde su aroma, así era mi vida Como nave que está a la deriva, sin rumbo y sin calma Triste y sola, buscaba un olvido que alegrara mi alma Y en las tinieblas de mi dolor, apareciste tú Como un encanto tus ojos quitaron las venas Mi corazón dejara otro amor Como una magia divina tus besos se incendieron De nuevo la llama de mi corazón Y al mirar mis penas siento convertidas En flor las heridas que dejo tu amor Y ahora tu aroma de encanto, perfuma mi vida Linda flor de ausencia, dulce inspiración Música Como un encanto tus ojos quitaron las penas Que en mi corazón dejara otro amor Como una magia divina tus besos se incendieron De nuevo la llama de mi corazón Y al mirar tus ojos veo convertidas En flor las heridas que dejo tu amor Y ahora tu aroma de encanto, perfuma mi vida Linda flor de ausencia, dulce inspiración Eres la flor de ausencia, dulce inspiración Eres la flor que me inspira Reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspira Oh rosa de mis amores Llegaron a mi corazón Para aliviar mis heridas Ven que despero mi vida Para alegrar el amor Eres la flor de ausencia, dulce inspiración Eres la flor que me inspira Reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspira Oh rosa de mis amores